¿Qué tal mis amigos? En esta ocasión está RichardTV y parece que estamos enventaneando, pero no mis amigos, pues en esta ocasión estamos grandes youtubers, grandes personalidades que perjudicamos al medio de llevarles información, imágenes de baile y pues que les parece que antes que todo mis amigos que se presenten y pues conozcan a toda la banda que representa estos canales fabulosos, empezamos del lado derecho. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda el gallo de Sonideros al Grito de Guerra, un placer mi Richard, mi amigo Octavo, como siempre la verdad muy agradecidos con toda la banda que nos ha apoyado y mi amigo Tenoch, mi amigo Octavo, la verdad, estamos muy contentos también de ser parte de ellos. Yo soy Octavio, me dicen el tal Tabo, y también quiero agradecer aquí a los compañeros Sonideros al Grito de Guerra, a RichardTV por esta gran difusión que también nos han dado y por ese apoyo mutuo, ¿no? Y debemos de estar unidos para ir contra lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Así es, así es, próximamente el sindicato, mi vallado. El sindicato. Recibar un cordial saludo, Freddy de Sonideros al Grito de Guerra, hoy en una convivencia, Sonideros de RichardTV y Sonideros al Grito de Guerra. Fíjate, mi buen Gallo, mi buen Tabo, mi buen Freddy, pues estuvimos en la pasarela, fueron las estrellas ustedes ahora en esta ocasión, el cual pues estuvieron invitados en especial para festejar un aniversario del buen Sonido Payaso, mi buen Gallo. Sí, la verdad es que fue muy bonita la entrada, mi Richard. Creo que vas avanzando y no te la crees, ¿no? Pero sí muy bonita, la verdad es que un recibimiento muy padre, en cuestión de ser parte del primer año de Sonido Payaso, la neta, si es otro rollo, ¿no? Por ahí. A mí lo que me agradó fue esa parte, no sé, de la farándula, de la farándula. No, porque ya te quise ir. No te vas a creer. De la farándula con nosotros, ¿no? Que de alguna manera, pues nos tienen un poquito por debajo, ¿no? Y entonces ahorita estar conviviendo igual con la gente de prensa y que nos trataron hasta como prensa, ¿no? Así es. Fíjense, fíjense, mi Freddy, nos dieron, hasta de comer, mis amigos, no me dejaron mentir, muy buen este Gallo, lleva ahí las tortas guardadas. Sí. Las tortas, no me... Espérate. Me lo cochinaba, me lo hicieron. Me lo doy. Se llevó las tortas, se fue en Gallo. Yo creo que es uno de los mejores recibimientos que tenemos, ¿no? Algo que me gustaría que ustedes opinaran, ya que ustedes también son parte fundamental, qué tan importante es para los sonidos que existan nosotros como publicistas y llevarles escenas al mundo sonidero, llevarles escenas al público, qué tan importantes somos en el medio. Ustedes, ¿qué pueden opinar? Pues, créate, Richard, y muchos sonidos lo han dicho, que si nosotros, este... No, bueno, en realidad se lo hacemos por categorías o por tiempo, pues tú fuiste uno de los primeros, ¿no? Y, pues, ahí seguimos muchos, y muchos lo han dicho. O sea, si ustedes no estuviera la difusión que ahorita está, ¿no?, el sonidero, hay muchas partes que también tienes que tomar en cuenta los traslados y eso, que luego lo haces por cariño, por la verdad, la dedicación que tienes, pero todo, todo mundo dice que hay veces que ya no tienen necesidad de ir al baile porque ya saben lo que uno... que esperan de nosotros, ¿no? ¿Vitado, cuál es tu opinión? Es una pieza muy importante, ¿no?, eso de la difusión, y sobre todo ahorita con las redes sociales, que a todos nos conviene, sobre todo, bueno, a los sonideros, a los compadres, bueno, a los sonideros les conviene porque, pues, nosotros, este... pues les damos ese empujoncito, ¿ajá?, para que puedan llegar a los eventos, la gente, ¿no?, y pueda seguirlos, y a través de nuestros videos, ajá, a las personas que no pueden asistir, pues lo ven, y entonces ya cuando llega a tu pueblo, chimalhuacano, ¿no?, 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 ya llega y dices, que va a venir el payaso, ¿no?, ¿de dónde?, ¿de dónde?, que va a venir el payaso, ¿no?, y entonces dicen, ajá, vi un video con los riberos, al grito de guerra con Richa, y se ve que vienen buenas mujeres, entonces hay que ir... ¡Cállate! ¡Te mando! Sí, es muy importante, ¿no?, y vamos unidos, vamos unidos. Y fíjate algo, muy buen, este, Freddy, me gustaría que también la opinión, ahorita la terminamos de ustedes, hay veces, eh, que he encontrado comentarios del mundo sonidero, de sonidos principalmente, que dicen que nosotros no debemos de cobrar, ya que nuestro trabajo deberíamos hacerlo de pasión, que cuando vayamos a un evento, al contrario, en vez de cobrar nosotros, deberíamos de grabar, simplemente nada más con el hecho de hacerlo por amor al arte. Ustedes que, pues, ya llevan algún tiempo trabajando en esto, ¿realmente debemos de cobrar, o debemos regalar nuestro trabajo, mi friendo? Pues mira, Richard, yo creo que cada quien va a valorar lo que hace, por ejemplo, en esta ocasión, creo que una publicidad a nivel de la que ya estamos manejando, merece, pues merece, pues ser respetada, porque la verdad estamos impactando ya fuertemente en el medio, yo creo que ya sería eso, pues que cada quien lo considere, si, en qué tanto valora su trabajo, yo creo que... Aparte, no son baratas las cosas que tú llevas, ¿no?, una cámara, ¿cuánto te sale? O sea, el llegar a editar, las desveladas, el transporte, luego, la verdad, no son muy cercanas las transmisiones, ¿no?, tras mis fiestas, ¿no?, y que ahora son, entonces, yo creo que eso es lo que hay que valorar, no tanto el que lo hagas por pasión, porque todo el mundo tiene una pasión, si eso nos tocó a nosotros, lo hacemos con mucho gusto, pero llevas gente, a la gente hay que invitarle un chesquito, un taco, ¿no?, porque la verdad, no puedo que los tengas ahí parados. Es que todos podemos ser, por ejemplo, con pasión, no puedo llegar y hacer una transmisión con mi celular, pero lo que importa es la calidad que estamos llevando a la gente, y el valor de nuestro trabajo, yo siento que va por ahí. Es que es una labor muy ardua esto, es muy ardua, y se requiere de mucho tiempo, o sea, porque no nada más es ir al evento, termina y ya te vas a dormir, no, llega uno, y a checar las memorias, y hasta hacer un video para que mañana esté temprano, al otro día se levanta igual, y preparar para ir al otro evento, o sea, es un trabajo muy arduo, que pues yo creo que sí requiere de alguna remuneración, ¿no?, por parte de todos, porque a final de cuentas, nosotros somos los ojos de la gente que no va, y del espectáculo que ellos dan. Fíjate mi tabú, y mi buen ayuto de guerra, ambos, yo he notado mucho, que cuando el movimiento sonidero, entran muchos canales, y le empieza a dar difusión a un sonido, que por ejemplo, en esta ocasión mis amigos, a sonido payaso, el mundo se va a empezar a hablar de sonido payaso, le empiezan a llegar contratos, le empiezan a hablar muchas personas sobre eso, entonces, aquí como el público lo puede comprender, somos una pieza fundamental, y yo lo decía, mi tabú, mi buen gallo, que hay cuatro elementos en el movimiento sonidero, a ver si no se me olviden mis amigos, el primero, son los bailarines, el segundo, son los sonideros, que van a la música, el tercero, son las agrupaciones, y el cuarto, venimos siendo nosotros, porque es una difusión completa, que realizamos, es la cadena, más bien es la cadena, yo siempre te he dicho, el sonido no puede tocar, si no hay música, es lo que nos pasa a nosotros, si no hay bailes, nosotros no grabamos, al final del día es la cadena, mi reclado, y también podían entrar ahí, los que organizan el baile, sería otro, otro serían cinco, cinco elementos, cinco elementos, importantes para que se realice un baile, y hasta igual, hasta las autoridades, con los permisos, seis elementos, no sé si te acuerdas, creo que no te acuerdas, el día que fuimos a la Magdalena Michuca, que se volvió viral, y que se volvió viral, y entre los sonideros, se enojaron, y hasta decían, pues estaban ellos, planeando, pues que ya no entráramos, a los baileles, a grabarlos, precisamente por eso, hubo muchas cosas, hubo otros, o sea, estuvieron en contra, pero ahorita ya están en lo mismo ellos, y ya se les cayó también el Televisa, entra la confusión de que, ya ahora, por decir, ahora todos los sonidos, también se recargan en ti, para decir, oye, publicame este flyer, entonces, nosotros luego, nos echan la culpa a nosotros, pero nosotros no, o sea, en realidad apoyas, apoyas, porque es un apoyo, ¿no? hay eventos que tú no vas pagado, nada más te dicen, órale, pues para los pasajes, ¿no? para tu metro, ¿no? de regreso, pero en realidad, nosotros no tenemos la culpa. Inclusive, mi gallo, Dime para ti. Ay, que bueno, el Juan Frey los comente, fíjate mi tabo, ellos fueron a Veracruz, estaban tocando con Fania, y resulta que llegó las autoridades, le suspendieron el evento, y me gustaría que le platicaran al público, pues que también a ustedes les toca, a veces hasta perder esa situación, el Juan Frey. Bueno, en esta ocasión, llegamos al evento, iba apenas iniciando, llevaba una hora aproximadamente, llegó lo que es protección civil, con la policía estatal, y desalojaron el evento, ¿no? De alguna manera, de forma respetuosa, y muy bien, la verdad, lo hicieron de una forma muy educada, y pues, a eso no te puedes oponer, porque la forma de pedir está al carácter, entonces estamos en tiempo de pandemia, y se ha ido a respetar, bueno, en ocasiones, ¿no? porque nosotros nos tendríamos que evitar y... No, pues ahorita no traemos el cubrebocas, porque nos hicimos la prueba ahorita. No, ya nos quitamos del asco, ¿no? Pero también es importante, o sea, que hablamos de este tipo de problemas, o de la pandemia, que nosotros también tenemos que, este, incentivar o decirle al público, que JQ use sus cubrebocas. Bueno, por lo regular, nosotros siempre traemos nuestro cubrebocas, ¿entendemos? Ajá, entonces hay que decirme, también yo comento con los sonideros, ellos tienen el poder de la voz, el micrófono, pues que también fomenten eso, porque, pues ahorita posiblemente lleguemos otra vez a, aquí en la Ciudad de México, semáforo rojo, semáforo rojo, semáforo rojo, semáforo rojo, el foco rojo, es donde vas a la, al tafel, por eso le llegan las multas al Richard y la otra también es importante mis amigos que ustedes que están observando y que comenten debajo del video uno como como canales de Youtube a veces nos toca trabajar mucho en muchos eventos y a veces somos varios los que estamos a veces dicen que hay mucha competencia entre nosotros que nosotros competimos que nosotros a lo mejor nos tiramos ustedes que han trabajado ya de alguna manera yo he trabajado con ustedes como se sienten en el medio como publicistas pues mira creo que mucha gente ya lo sabe y nos ha visto juntos ya han visto lo que hemos hecho juntos es muy bonito Richard es muy bonito encontrarte personas que te apoyen en primera yo como esta vez me acerque contigo te hice ahí unas cosas que necesitaba me acerque a mi buen amigo Tenoch y el gusto de que te apoyan tú apoyes eso la verdad es muy padre hay la verdad hay gente que lo toma así como que a mi me gusta más ese canales tú haces tu chamba tú haces tú haces lo más importante que es atraer al público la gente esté contenta con tu trabajo pero hay personas que si dicen no la neta este es amarillista este nomás es cochino pero la neta la neta no se ponen a ver que que puedan hacer una fuerza muy fuerte como vean esta vez que estamos con Dabo que estamos publicando en nosotros en los videos su lado de ellos ¿por qué lo hacemos? para que se muestre la unión ¿no? ¿tú qué ves? es importante es importante yo creo que unirnos cada quien tiene su forma de trabajar tiene su esencia su forma de de filmar ¿no? pero en sí nosotros hacemos el mismo trabajo tenemos una misma finalidad entonces lo que tenemos que hacer es unirnos no excluirnos ¿no? y entre bueno yo yo a los pocos que conozco pues trato de de unificar de unirnos ¿no? así como ustedes unirnos y ya cada quien hace su trabajo como este como lo desee ¿no? y las críticas pues las críticas ya vendrán del público y ya cada quien pues lo que haga ¿no? lo que firme como que dice mira esta alguien se va a parar aquí la van a firmar ¿hasta dónde pones la cámara? la ponen como a 50 centímetros pero sí pero sí pero otra vez me dicen mira mira no será el Freddy que está grabando ah no es el tapo pues fíjense banda todo lo que pues ustedes pueden conocer por parte de los publicistas por parte de nosotros que pues estamos pues esforzándonos hay veces que de plano mis amigos a veces no comemos a veces no dormimos por ejemplo este evento termina ya tarde 4 o 5 de la mañana llegamos a casa y ahí tenemos que trabajar así editando para llevarles las imágenes y al siguiente otro evento y pues dormimos nada más en el camino pues como el día de ayer ¿no? como el día de ayer exactamente como el día de ayer que ve el tabo con sus pequeotas el buen Freddy también con un sueño bueno lo bueno tú llevas tus tortas mi gallón si no yo sé nada más eso lo uso por mi café ahí en mi carro ¿eh? ¿qué comemos? ¿qué come? ¿qué come? no no esas dos cosas nos agamos ¿eh? ¿qué come? el publicista cuando va de lo que caiga ¿no? tortas tacos hay veces la verdad es que nada te vienes con la panza vacía la verdad es que sí sí, no pues sí ahorita como venimos al teatro pensé que iba a haber guardarme pero no hay nada no pasé ni a comer ¡ah! ¡ah! que se la llevó ¡es ella! ¡es ella! no oye mi ruchan qué buena pregunta hiciste eso tú ahorita que de la unión te voy a hacer algo así sincero y espero lo contesten ¿no? ¿por qué apoyar a Grito de Guerra y por qué estar con Sonido de Ayer? porque son personas muy honestas son personas que han sido leales y son personas que tienen talento y yo creo eso no lo encuentras en cualquier persona eso es lo que me impulsó a buscar algo en Sonidosnet y Sonidos a Grito de Guerra esas tres cosas pero son cosas que no encuentras y cosas que no se compran por nada pues es que tú nos viste crecer desde el día uno creo que nos viste crecer bueno no es cierto desde el día uno pero sí como como dos o tres meses que ya llevamos nos viste desde abajo o sea no no es porque yo ya me siento así ni o sea yo digo si al final del día y te lo he dicho son números son números el trabajo te lo va dando pero tú creíste en nosotros desde la primera vez ¿no? y eso la verdad te lo agradezco y es lo que otra vez platicaba con Freddy ¿por qué Richard aceptaría o diría hacer trabajo con ustedes? y fíjate otra cosa yo creo que también aquí mi buen amigo está bueno bajar al mentir nos pueden criticar a veces porque somos serios o a veces porque a lo mejor pues tenemos una cierta popularidad pero ya cuando te van conociendo como persona y que eres una persona sincera y que una persona que pues te dedicas a trabajar nada más y no andas haciendo cosas indebidas el público que quieres realmente seguidor te empieza a apreciar te empieza a conocer empieza a tratar a la persona que eres realmente y se quita todos esos tapus que tenían por diente como ellas a lo mejor ustedes como ustedes tal vez lo comentaron en la entrevista es que piensan que los son los delitos de guerra ya se creen mucho que ya son bien payasos y cuando vean no los son ¿por qué? porque son personas que pues ya los ven con una popularidad y hay gente que antes no se les acaba pero pues por la popularidad que tienen no la verdad es que ya lo hemos dicho cuando tú te acercabas de chico entonces te decían ¿quién eres? y ábrete y ahora que te necesitan de ti ahí tú das la bala te apoyo o no te apoyo pero nosotros la verdad es que tanto chiquito al mediano al grande a mí me han mandado mensajes oye quiero empezar si no estás con Tania quiere que esté todavía en la entrevista con Tania pero no es fuera no la verdad es que ahora sí ya te pones a pensar ¿no? ¿no? ¿ya ves? ¿ya ves? la verdad es que está enamorado quiero que sepan que está enamorado de Tania la está pidiendo nos dijo de la entrevista pero sí la verdad es que eso es muy bonito la unión siempre va a ser que todo todo fluya y los invitamos a que se acerquen la verdad es que no somos payasos la verdad la gente luego piensa que está serio pero no sabes las matrizas que son ir a grabar regresate luego hay veces que ya en el camino te vienes durmiendo no has comido llega Edita y duérmete una hora y ya publica el video la verdad no sabe la gente que matriza es y lo hemos hablado hasta la mujer te deja ¿a ti? ¿todavía no? ah es que andan juntas ay Dios oye Richard ¿y por qué te dicen la paticha boy? ah porque siempre está Richard te había metido ahí en Información Sonidera y pues yo creo me callo que en el medio sonidero hace falta esa noticia a veces te quieres enterar de algo y te metes al Face y lo poco que encuentras es con lo que te quedas pero realmente hay mucho público que le gustaría saber un poco más de la vida de la persona que pasó por ejemplo público la entrevista que se le hizo a Caribe 66 del conflicto que tuvo con un estudio de Puebla ustedes lo entrevistaron a la contraparte lo entrevistaron a Don Caco pero el público le gusta y pues es una noticia que no pasa a mayores simplemente yo creo es algo que era necesario en el medio sonidero y pues a lo mejor pues te llegan a decir que eres Pati Chapoy que eres Pedrito ¿qué se llama? Origel Pedrito Origel todo de esa banda que se dedica al chisme de la noticia ¿tú qué opinas? pues mira ahí en ese aspecto de la paquita la del barrio en ese sí me enteré de ese conflicto que tuvieron ahí yo creo que nosotros deberíamos de ser como referees no como un árbitro en sí a lo mejor hasta invitar a los dos y aquí y que arreglen sus diferencias nosotros ahí no sé que no se peleen pero que sí estén ahí pero ahí somos también somos importantes y no tratar de bueno en nuestro caso no tratar de entrar tanto así a la maría al conflicto ¿qué es el amarismo para ti? pues es hablar sin fundamento hablar sin fundamento o sea que yo podría decir al gallo ¿por qué le dicen gallo? o sea y si no pues es que le dicen gallo se lo pisa para mí si eso es amarillismo o hablar de lo malo que existe en el movimiento y que hay muchas cosas malas pero que nosotros también tenemos yo creo que la obligación de este pues de irlas corrigiendo poco a poco ¿pero por qué te dicen gallo? para que ya nos digan que te pisan no yo me apellido gallo ah es su apellido si es mi apellido de gallo yo a mucha gente les enseña hasta Mife ay es que te quieres colgar no mira aquí está Mife Jonathan oye Richard yo le quiero este preguntar a la gente a toda la audiencia que tenemos todo el tiempo todo el tiempo te la pasas preguntando preguntando y sacando información de un sonido de otro de la gente yo si lo propongo a Chapoy yo quiero que la gente la gente nos apoye en esta ocasión nosotros nos prestamos para preguntarle ahora a Richard hacer una entrevista amplia de todo sobre el ambiente de su videro que piensa él como ve el ambiente cual es su sonido preferido porque tiene que tener algún sonido que es su preferido que no le cobra público y para que se la terminen de hacer le va a la América si hace a saber muchas cosas pero de dicha cabezas así en concreto entonces yo yo que comente que comente la banda si quiere una entrevista con que sonido a que sonido yo lo grabo que sonidos no los que pues al lado tengo información que no han quedado informaciones muy muy importantes pues si en un futuro me traemos así que pues nada es muy presente sin problema cuál es el estado que más te gusta grabar este el estado de brilla cuál es tu mamas favorita de todos ya mucho de todos tus videos más reales cuáles videos has borrado y lo más importante pues ya es que tenemos muchísima leña yo creo que si ya te metes al método de borrar videos hay videos que si te duelen la neta o sea que dices no manches yo no lo voy a borrar que estás propenso a que hasta te puedan cerrar tu canal así es y fíjate yo nada más para allá casi por tu manera público algo que se comenta mucho en redes sociales dicen que nosotros como youtubers que nos podrimos en dinero que nadamos en ollas de oro tenemos un gran ejemplo tú tienes tu canal de youtube ¿cuántos suscriptores si eres vital? apenas tengo 10 mil poquito 10 mil suscriptores tú crees tú crees o tú dime realmente se ven muy bien haciendo videos no 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 la verdad no yo tengo otras entradas tengo una beca de López Obrador ¿te vas a los comedores de 10 pesos? ¿quieres una torta? ¿es una torta? es de marca pero es de marca esconde no 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 se mira bueno en mi caso nosotros empezamos porque nos gustó ¿no? a él nos gustaba y fuimos avanzando este ahora ganamos un poco pero para comprarnos un auto todavía no 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 se vive para eso todavía para mantener a dos mujeres tampoco entonces vamos a luchar para eso no no es cierto no es cierto cállate ahorita lo regaña a Chabeli saludos a Chabeli que nos estaba pidiendo a ver qué dice yo dile saludos a mi esposa a mi esposa ay yo saco a Pedrito saludos saludos a mi esposa por favor no es miedo y los carógrafos tendrán un agujero hombre o tendrán un agujero creo que de aquí para acá son solteros son solteros y ahí se está saliendo con uno con uno con uno sí con uno el panda está esperando salir del closet ya me lo confesó pero yo le estoy ayudando mentalmente a que salga del closet del panda pero no pero no no se gana así lo suficiente como como creen fíjate mi gallo este punto me gustaría aclarar a lo público hay videos que ustedes los venden millones pues esos millones se van para la persona que tiene los derechos de autor ¿por qué? porque las canciones en los videos no se pueden monetizar esas canciones se van pues para la risa que las compuso y al final de cuentas nosotros lo que hacemos es poner un poco más de seguidores y de risas es lo único pero en realidad tenemos muchos videos yo tengo más de 1500 videos todos reclamados o sea imagínate los más virales entonces pues tengo que aventar pedir rey al tengo el pandaúbel o sea por donde sea tengo que a veces beber la manera y luego tienes que viajar con el estado el estado o sea son muchas el autobús o sea me toqué a diferentes lugares los pasó ¿no? con San Luis que tocó viajar en Guajolotero así es si la verdad ¿no? porque yo lo fui a recoger a Richard ¿a poco? si en grupo pues así es pues así es pues esto es parte de lo que viven nosotros como representantes y publicistas mis amigos pues algo más que te voy a hacer a mi gallo mi buen Tavo mi buen Freddy algo más pues nada más agradecer agradecer a a los seguidores este y también a ustedes porque pues este pues yo creo que se ha formado una una buena amistad un círculo vamos a yo creo que pues vamos a tratar de unir a más a más ¿no? no excluirlos porque este pues luego si si como decía Gallo anteriormente así como que te hacían a un lado otras páginas y ahora pues te ven y tampoco te hablan pero ya no te hacen a un lado ¿no? y entonces pues nada más agradecer a a todos los seguidores a los seguidores y pues ahí suscríbanse síganos sigan con el apoyo a todos los que les gusta el movimiento sonidero y pues para que también este pues somos diferentes no 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 todos este somos somos amigos cada quien graba diferentes cosas pero todos somos amigos y pues gracias y a mí sí me gustaría Richard creo que luego nos olvidamos un poquito de esa parte ¿no? pero sí me gustaría que que pasara al panda ¿no? que lo conozcan al panda que también saca escenas buenas ¿no? ya no quiere pero bueno quiero reconocer un poquito eso ¿no? la verdad es es una friega o sea la verdad es que es una friega y yo creo que si reconoces a la a tu gente la verdad es que tienes una buena armonía en tu en tu se puede decir en tu en tu negocio ¿no? entonces sí lo reconozco a Omar panda ahorita mi nuevo camarógrafo ¿no? no es cierto nos está apoyando el buen nueva no vean su entrevista Tenoch que no nos está volteando a ver ni nos pela pero sí la verdad este agradecer esa parte y a toda la gente que nos ha apoyado sigan compartiendo sigan suscribiéndose al canal de RichardTV Sonido.net en el Facebook en Youtube Sonido Sagrita de Guerra y la verdad muchas gracias en todos lados TikTok TikTok también hace TikTok este Richard síganlo pues ahí está amigos estamos este trabajando en equipo estamos tratando de hacer un solo pues un solo equipo ¿no? en cuestión de de apoyarnos mutuamente en publicaciones en ayudarnos en eventos y trabajar bien porque pues nos gustaría hacerlo con todos ¿no? pero no todos piensan de la misma manera entonces este pues la verdad estamos muy a gusto qué bueno que hicimos esta esta convivencia por parte de Sonido Sagrita de Guerra la verdad gracias y pues pueden contar con nosotros para lo que ustedes es ilustre pues ahí están mis amigos ya saben ambas para agregar ah es que ellos llegaron a 100 mil y prometieron ahí una botana ah sí prometieron y llegaron a 100 mil suscriptores supuestamente el día 23 al 24 ya está lista el manja listo así que ya están comprometidos todos invitados todos invitados exclusivo 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 a que no se dejen creer mis amigos pero pues ahí estamos mi invitado porque ya empezó el evento y se nos hace tarde recuerden mis amigos suscríbanse al canal Solideros al Grito de Guerra al buen Tavo que se encuentra en tu canal de YouTube el tal Tavo el tal Tavo y a Facebook y a Facebook como solideros.net la página oficial del mundo solidero y por supuesto el canal de Richard TV así que vámonos y suscríbanse